La consejera presidenta del YECRO, Mayra San Román Carrillo Medina, durante el conservatorio universitario y con el tema aprendizajes de las elecciones 2018, destacó la alta participación que tuvieron los habitantes de los municipios de la zona maya en el proceso electoral del 1 de julio, al destacar que José María Morelos hubo una participación del 82.81%, le siguió Lázaro Cárdenas con 77.10%, Felipe Carrillo Puerto con 72.81%, los demás municipios tuvieron una participación también considerable, en el caso de Benito Juárez la participación ciudadana fue de 56.43%, Cozumel de 60.85%, Isla Mujeres de 65.86%, Otompe Blanco de 62.69%, Solidaridad de 51.86%, Tulum de 66.95%, Bacalar de 67.92% y Puerto Morelos de 65.24%. En términos generales, el porcentaje de participación ciudadana en la elección local del 1 de julio del año en curso para miembros de los 11 ayuntamientos en el estado fue de 59% y 41% de abstencionismo.